Y se llamará su nombre, Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Yo soy Cintia y esto es Refrigerio al Alma. Dios te bendiga grandemente. Si esta es la primera vez que pasas por el canal, te insto a que te suscribas, actives la campana de notificación, así recibirás los videos cada semana, todos los martes. El día de hoy voy a hablar bajo el tema, un hombre maravilloso. Nuestro Dios, desde el principio de los tiempos, ha sido maravilloso. Su nacimiento fue anunciado desde la fundación del mundo. A pesar de ser Dios, vino en forma de hombre para pasar los mismos padecimientos que nosotros. Siendo Dios soberano, nació en un humilde pesebre. Siendo rico, se hizo pobre. Por eso, él es admirable. Su vida fue un ejemplo a seguir en la antigüedad y aún en estos tiempos. Una vida sin mancha, sin pecado, siendo perfecto en todo, tanto en palabra como en hechos. Siempre haciendo la voluntad del Padre, pero sin dejar de ser bondadoso y compasivo con el hombre pecador. Sin embargo, fue traicionado por la humanidad. Despreciado y herido hasta que llegó al Golgota, donde dio su vida por la humanidad. Muriendo entre ladrones y criminales. Eso a él no le importó porque mientras moría, pensaba en ti y pensaba en mí. A pesar de esta cruel muerte, él cumplió su promesa y resucitó al tercer día. Rompiendo las cadenas de la muerte y haciéndonos libres en él. Pero sobre todo dándonos salvación y vida eterna. Venciendo al pecado y a la muerte, a Satanás y al infierno. Para que vivamos para siempre y tengamos vida eterna. Fue al cielo a prepararnos una morada celestial. Luego vendrá como rey a gobernar en la tierra con sus ángeles y los redimidos. Por eso es admirable. Porque aún siendo Dios, no escatimó, humillarse, es consejero. Porque siempre está atento a nuestras súplicas. Para darnos aliento en momentos de ansiedad. En momentos de angustia y dificultad. Como dice en Salmos 33, 11. El consejo de Jehová permanece para siempre. Los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Es Dios fuerte y poderoso. Fuera de él no hay quien salve. Padre eterno, porque gracias a él subsistimos. Y él nos sostiene de su mano derecha como sus hijos. Y sobre todo es príncipe de paz. Porque en él descansa nuestro corazón. Nuestros pensamientos están seguros en él. Nos llena de paz que sobrepasa todo entendimiento. Y nos hace confiar plenamente en él. Como dice en Isaías 26, 3. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Porque en ti ha confiado. Recuerda que todos los martes hay un nuevo video. Te invito a que seas parte de esta familia suscribiéndote al canal si aún no lo has hecho. Así lograremos alcanzar más vidas para que reciban un refrigerio al alma. Dios te bendiga.